De niño con lazos en el pelo, saltando en las calles sin miedo al suelo Los años pasaron sin darme cuenta, el espejo me grita, ya sos otra vuelta Dejé los juguetes, cambié la mirada, el mundo me espera, ya no soy la misma Tacones al suelo, con pasos seguros, el brillo en mis ojos, mi propio futuro Lo elite entre luces y sombras de niña a mujer, mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida con cada paso, mi alma es sentida Vestidos y sueños, todo se transforma, la risa inocente se vuelve más corta Las dudas me empujan, pero no me caigo, me encuentro en el centro, besé mi propio fuego Las reglas cambiaron, ahora las hago, mi voz no se apaga, ya nadie me calla Con cada mirada, con cada mirada, el mundo me sigue Lolita soy yo, y hoy todo revive Lolita entre luces y sombras de niña a mujer, mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida con cada paso, mi alma es sentida Los abrazos resuenan, el eco se alza, mi nombre es mi fuerza, nadie me alcanza Lolita se escribe, con pasos de acero, entre risas y sueños, marco mi sendero Lolita entre luces y sombras de niña a mujer, mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida con cada paso, mi alma es sentida Lolita soy yo, no hay marcha atrás, de niña a mujer hoy brillo más En cada paso, en cada mirada, Lolita renace, jamás es callada Oh, oh, oh 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 Oh, oh 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 De niño con lazos en el pelo Saltando en las calles sin miedo al suelo Los años pasaron sin darme cuenta El espejo me grita, ya sos otra vuelta Dejé los juguetes, cambié la mirada El mundo me espera, ya no soy la misma Tacones al suelo, con pasos seguros El brillo en mis ojos, mi propio futuro Lolita entre luces y sombras de niña a mujer Mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida Con cada paso, mi alma encendida Vestidos y sueños, todo se transforma La risa inocente se vuelve más corta Las dudas me empujan, pero no me caigo Me encuentro en el centro, ves en mi propio fuego Las reglas cambiaron, ahora las hago Mi voz no se apaga, ya nadie me calla Con cada mirada, el mundo me sigue Lolita soy yo, y hoy todo revive Lolita entre luces y sombras de niña a mujer Mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida Con cada paso, mi alma encendida Los aplausos resuenan, el eco se alza Mi nombre es mi fuerza, nadie me alcanza Lolita se escribe con pasos de acero Entre risas y sueños, marco mi sendero Lolita entre luces y sombras de niña a mujer Mi esencia me asombra Camino en la pasarela de la vida Con cada paso, mi alma encendida Mi alma encendida Mi boca soy yo, y hoy marcha atrás De niña a mujer, hoy brillo más En cada paso, en cada mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!